Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en un nuevo episodio para mi canal De la serie OneBlock Estamos aquí donde lo dejamos Que ya fuimos Que hicimos eso en el video anterior Les digo eso porque es como un refugio todo raro Con el Panchis aquí Panchis voltea Hola Panchis Voy a seguir picando este bloque Llegamos al Nether Por fin No sabía que después del agua seguía el fuego Ahora si te llama No Ups No lo mires que es mala leche Oye cabrón Pero bueno cabrón No le puedo hacer nada al Panchis En serio Madre ¿Qué es ahí? ¿Se puede saber? Necesito un escudo Al fin un escudo No me lo ponía No me lo ponía porque podría perder las cosas Pero No vale No lo mires No lo mires No lo mires No lo mires Ahora velo Hola Hijo de tu madre Corre 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 ¿Cómo ahora me detecta que lo vi Y ese rato no? Con el escudo encima Órale Y órale Que bueno es el Panchis para alejarlo ¿No? Pero ¿Por qué Quitó un bloque de De ahí quería que salieran los animales ¿O qué? Hola Hola Panchis se calmó Lo tiró Porque se cayó Ya valió ¿Eh? ¿What? Pero fue súper raro Quitó exactamente Este bloque Donde podrían saltar los animales Fue súper raro Y se llevó el bloque Así como tal Se lo llevó Ah cierto que tengo ovejas Se me olvidaba Pero lo raro Más raro Que vi Fue que No me hizo caso Cuando lo miré La primera vez Vieron que no me hizo No me hizo caso No manches Bueno Lo bueno es que ya se fue Y pues No me mató Así que Todo bien Lo que si hubiera querido Es que me fuera a dar Una enderpearl y tal Todo lo que hay que picar Tengo otro bloque Y ahorita Ahí está Para que ilumine Es súper raro Fue súper raro Ese enderman Entiendo que Mosca le pico O soy yo aquí De pana Viéndolo Ahí Y de repente Cuando vine aquí Cuando vine aquí Y pues Me detectó O sea Estaba súper raro Lealtad 3 Lealtad 3 O sea Lo máximo De la lealtad Y se preguntarán ¿Para qué sirve La lealtad? Ah pues Para ser leal No No es cierto O sea Esto sirve Para el tridente Y me dan un tridente Así porque Sí Bloqueado hormigón En serio Nada más Que necesito Un yunki Tengo 28 De hierro No sé si me alcance Porque sirve Para poner Solo el tridente Y cuando lo lanzas Vuelve a ti Y llega Con lealtad 3 Una distancia Muy muy larga O sea Está Re cheto Tener aquí En one block Pues No me parece A mí más seguro Pero Contra el dragón Puede que sirve Puede Digo que puede A ver No tengo bloques No tengo bloques De hierro Verdad No A mí se me hace Que no Pero tengo bloques De oro A ver Aquí dejo El pescadito El pescadito Y todo esto Y todo esto Voy a Checar Si me alcanza Para Tres bloques Y a ver ¿Dónde están los bloques? Ah Estos son los bloques Tres Justito Para tres A ver Los hago Me llega Para el yunque A ver Yunque ¡Hala! Me faltan Tres Tres No A mí no me parece Lo más rentable Porque Nomás Para un tridente No Cuando tengo Más hierro Pues Se lo voy a hacer Porque está cheto Pero A mí se me hace Que Que no lo voy a hacer Ahorita Ay No Pero eso Si me gustó Del tridente Voy a Seguir Picando Oh Oh Quieto Quieto Ushkete 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 Olo La primera vez Que me enfrento Uno de esos Y gano Es neta Eh Ya me he enfrentado Contra Otros Y Con que Siempre mataban Yo me voy a hacer Un zombie O sea que Es que cuando Salen Del nether Se vuelven Zombies Oh 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 Pues Yo no sé Si estoy muy seguro Tengo una idea Que pasa Si encierro El bloque En un Cuadro Supremo O sea O sea Por ejemplo Esto No 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 Esto no Esto 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 Todo rodillado Todo rodillado Acá Un No Necesito más Acá Por ejemplo Y acá 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 Picando 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 Porque no salga Ningún bicho Y así Yo estar a salvo Pero no me Protegería El panchismo Es que esto Lo hago Para Para Por si me muero Y que no salgan Las cosas volando Pero yo creo que no Porque Imagínense Que Que salen volando De todos modos Las cosas volando Por afuera Y ya Y pues De todos modos No sé Bueno Ya que A ver Tengo comida Si Para comer vallitas Son muy saludables Un bloque Y otra vez lava Tengo lava ¿Por qué quiero más lava? ¿Qué? Lava infinita No, no se puede O sea Si se puede En la Nueva versión Pero no tengo Lo necesario Para hacerlo Porque se necesita Hierro Una Una De las nuevas Tacas De De la nueva Versión Y Unos Hoyas Que Ya se hacen Con hierro Y ahorita De hierro Estoy muy mal Nomás por eso ¿Por qué? ¿Por qué me sirve? No tengo Pico de diamante ¿Yo qué hago Con la nederite? Ayuda Y además Nunca me dieron Un diamante En En cantidades Buenas ¿No? Porque no venían Coffee como diciendo Ah Aquí está tu diamante Tómalo No, ¿verdad? Va a picar A la tu Si que tarda 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 Lo suyo ¿Eh? Como se nota Que es diferente A un pico De hierro A un pico De diamante Adiós A cierto Que esto brilla A mí Mir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Pumpo esto Pico esto Pico el de abajo Se cayó What? Oh Oh Muere Blaze Muere Muere No, con el pico No Ahí está Me dio varita Me soltó varita A ver Lo voy a guardar Porque Yo soy muy Muy Despidado Al momento Que me mate Y el Panchis Me ayudará Esta vez ¿Por qué? Porque las bolas de nivel Le hace mucho daño Lo malo Es que No quiero que le disparen Porque creo que se muerde Y con que Sama muy viable Hay que picar Pica 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 todo Con el pico Esto con un palo Pica Pica A ver Bueno yo voy a seguir Picando este bloque No Otra vez No Evita No Ay Tomara Qué susto Qué susto Yo dije Ya la palme Ya me caí Pero no Qué susto Pica 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 Ahí está Pica Lo seguí Picando Oh miren Me salió Esto Bueno ¿Qué es esto? No Es un Uno de esos Que te puedes montar En En el nether Para andar en la lava Solo necesitas una montura Y una caña con Un champiñón Azul Así de fácil Bien nomás Me salió Se va a morir Creo que se mueren Si no tienen Lava Bueno Yo qué Yo no puedo poner lava Aquí O sea Me gustaría tenerlo Pero no puedo poner lava Uh oh No 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 Oh no 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 Oh Oh Si vieron ese tirazo Le pegó directo No A ver, dime que tengo Bueno, tengo una calabaza Y Tengo nieve Ah, es hormigón Si, tengo nieve Un montón de nieve No, por la de esta no Ahí está Ok Si, sabía que se iba a morir de un De un golpe de De Blaze Ahí está El Panchis ha revivido El Panchis número Tres ¿Por qué tres? Porque Primero, original No, dos Tres Mi error Mi error Mi error Mi error Sí, tenía una calabaza Y pues Ahí está Sabía que se moría Panchis dos Tú remanzarás a Panchis uno Ay, no ¿Por qué? Yo sabía que lo iba a matar Siguiente fase Vamos ¿Qué vendrá ahora? No, no me digan ¿Qué? Espero que no se desbloque Porque si no Ya valía Bueno No sé de dónde es esto La verdad Es la Stronghold Es la Stronghold Panchis Es la Stronghold ¿Por qué? ¿Por las librerías? ¿Dónde más habría una? No, me olvidaron Ya Ya se me ocurrió Otro lugar Que hay un chingo de madera O sea, mucha madera Y creo que es la La mansión Sí, es la mansión Estoy diciendo que es la Bueno Se me rompió Yo diciendo que era la Stronghold Pero no es la mansión No es la mansión No es la mansión No es la mansión Esta es la mansión. Oh, un caballito chiquito. Hola. Ven, ven, ven. Vente, vente, vente. Bueno. Ay, no. Aquí necesito más hache. Cofre. Sí, es la mansión. Las botellas de experiencia. La manzana de oro. Irrompible. Tres. Irrompible. Bueno, voy a guardar. Esto. Esto. Los libros. Esto lo voy a poner. La carne cruda. También el cuarzo. La carne cruda. No, la carne podrida. Esto también. Esto igual. Los magma blocks. Y pues ya me quedo sin. Ya me quedo sin cofre. Este es un cofre especial. Y este es un cofre especial. Ok. Ok. Bueno. Bueno. Ahí está. Bueno. Otra pila. ¿Cómo subo? Ahí está. A ver si gano. No. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí dejo la lámpara. Bueno. Se ve bonita. ¿Qué es el caballo aquí? Oye. Todas estás perdido. Ah. Cierto. Los huertos. Ah. Bueno. Se me olvidó de cosechar. Y todo eso. Eso es arte. Admíralo. O sea. ¿Qué si come pasto? Yo creí que no. Yo creí que. No más. Estaba ahí. Ahí está. Y. Ahora semillas de trigo. Ahí están más. Esas grandes. Los huertos. A mí me. Bueno. A ver. Ay. No se me olvidó los. Hijo de tú. Cuarto por fe fecha. Bueno. Llevan dos veces que me lo matan. ¿Qué tienen contra el panche? Tú dime. Que a ti no te hacen nada. Es compita esa compa. Es compita. A ver. Pues dejo esto. La ballesta. Las flechas. Todo. 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 Todo el trigo. Es muy importante guardar cosas. Porque si no. Cuando te mueres. Pues. Ya perdiste la mayoría de estas cosas. Y con que. Eso no gusta. No gusta. No gusta nada. Y pues. Eso sería todo. Todo que guardar. Ah no. Me faltó las. Las de estas. Listo. Pero. ¿Dónde está la hada? Asadita. ¿Dónde está? Asada. Ups. ¿Cómo no? Que los caballos no atacan. Porque si no. Ya ataque contra. No me digas. No. No. Caballito. Caballito. Todavía no era mío. Lo quería ser mío. Ahí está. Todo esto. 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 Esto sí es un huerto. Para que vean. Esto sí es un huerto. Un huerto grande. También. Esto. Aquí también. 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 Aquí vamos a tener cultivos. También. También. Todo. 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 Ahí. Ahí está. Así. Esto sí. Son cultivos. Nada más que dejarlos a mí. ¿What the? ¿No se mató? Entonces. ¿Qué? ¿A dónde se fue? Eh. Eh. No sé. No tengo ni idea. Así. Listo. Nada más para que se me rompa. Deja los humillos aquí, ¿no? Sí. Bueno. Pues a plantar sadicho. Listo. Ah, claro. Aquí no puede ir nada. Nada más para que crezcan las calabazas de este lado. Porque, digamos, creo que de todos modos se pone de aquí, ¿no? En donde hay cultivos, creo. Creo, ¿eh? No sé. Y esta araña. Márate. ¿La araña voladora? Ven aquí. Órale. Eh. ¿Todo bien aquí? Aparte de que es. Es pauneando. Ahora sí. Mobs. No mancha. Bueno. Ahora sí. A poner luz. Lo bueno es que la mayoría se mueren. Es como digamos. Ah, tengo un techo. Pues no, bueno. Vamos a seguir picando. Bueno, eso era vidrio. No puedo picar el vidrio menos que tenga toque de seda. Bueno. Listo. Carnecito. Una espada mejor. Afila. Cuatro. Cuatro. Batalla de experiencia. Aquí quieren que te pongas bien o OP. Y te da porque te dan una espada de hierro. Un encantamiento. Pues fuerte. Y pues todo eso. Bueno. Ahí está. A seguir. Minando. Estoy minando. ¿Otro cofre? No manches. Dime que es. Es afilado cuatro. Lo que significa que sí. Junto dos encantamientos de afilado cuatro. Puede ser afilado cinco. No me lo creo. No me lo puedo creer. Y dos cofres seguidos. ¿Un burro? Como mi burrito sabanero. Ven aquí. Ole. Ole. Dios mío. A ver. Sí. Se le puedo poner una montuda. Una montuda. Una montura. Se lo puedo quitar. A ver. A ver. Me llevo el burrito. Porque será mi único burrito. Menos que me salga otro ahí. Y nomás. Para que no se. Para que no la palme. Ups. Era al revés. Ahí está. Pon aquí burrito. Ahí está. Le pongo la montura. Y vámonos. Ahí está. Le quitamos la montura. Y nos bajamos. Ahí está. Ahí ya metí el burrito. Se metió el... El... El caballito chiquito. Bueno. Ahí está. Ya está todo. Lo que se necesita más aquí es hacha. Una hacha. Unes. Unes. Bien. Bien. Voy a ver. Bueno, eso me rompió el hacha Voy a hacer otra De hierro, de... No, yo digo que de piedra, ¿no? Sí, de piedra Listo, con la piedra que me dieron Bueno, yo voy aquí, lo voy a dejar Pasamos de fase Recibimos un burrito No burrito de los que se comen No, 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 los burritos que se montan Me vayan a confundir A ver Y, pues, mataron a... ¡Ah! Dos veces a... Al Panchis Que voy a armadro, armadro Armardo Ah, 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 armarlo Otra vez Tengo las tijeras por aquí No, en esta contractors no Aquí Lo bueno es que tengo libros Es lo bueno Libros, ¿para qué? Para las librerías Y esto aquí Y esto acá Listo Ahora pongo la calabaza Y Ahí está Pongo más semillas de calabaza Quito esto Voy a plantar esto Aquí Pongo esto Y ya así Para que crezca Aunque se vea de este lado no va a crecer así No, no se crean Bueno voy a guardar las tijeras Las tijeras Y ya voy a armar Al panchis Ay pobrecito Me quedo preguntando como voy a subir Oh si llegué Lo bueno de la versión bedrock Bueno panchis 3 Te vas a encargar de sustituir a panchis 2 Y a panchis 1 Bueno aquí yo lo dejo Espero que les haya gustado el video Dale like Y suscríbete si te gusta este 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 one block Oye ahí Pérate 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 Bueno otra vez lo perdí todo Hasta el hierro Bueno creo que tengo hierro guardado Tengo Pues ahí lingotes Yo recuerdo haberlo guardado Bueno sin nada más Adiós Pérate 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 Pérate